Muy buenas amigos, gracias por estar nuevamente aquí en Master V12 Reviews. En esta ocasión les traigo lo que es el cooler NH-D15S de la marca Noctua. Como podremos apreciar en este breve unboxing, ya retiré lo que es de la caja, o mejor dicho del empaque, lo que es el cooler para tener una mejor interacción con el producto de Noctua. Ya que sabremos de que las cajas de Noctua siempre presentan las mismas características, en el cual poseemos información y características de ellas. Tenemos lo que es información en diferentes lenguajes y tenemos una pequeña y breve explicación de lo que es el diseño de la torre, lo que es la capacidad de los fans y cómo está construido. Aquí tenemos en su esplendor lo que es el NH-D15S. Este modelo es, mejor dicho, idéntico a lo que es el NH-D15, ya que posee las mismas características, teniendo en cuenta que es compatible con un segundo fans y en el peor de los casos, o mejor dicho, en una opción más, colocar tres fans. También posee lo que es compatibilidad con tarjetas PCI, ya que cuando instalamos nuestro cooler, en algunas versiones anteriores, topaba lo que es el disipador, o mejor dicho, con el fans, a la hora de la instalación. Pero en este caso, esta versión y la versión D15, pues, no tienen esos inconvenientes. Cuenta con seis, ¿verdad? heatpint, los cuales pasan por un contacto, ¿verdad? En la parte superior, con el procesador, ¿verdad? Y nos dan una refrigeración bastante fresca. También, como podemos ver, el diseño de torre es bastante grande, ¿verdad? Aquí tenemos una apreciación diferente. Es bastante grande a la vista. Podemos colocar un fans aquí. Podemos colocar otro fans aquí. Es cuestión de gustos a la hora de la instalación. También les quiero mostrar en breve instante aquí lo que es el kit, ¿verdad? Que nos posee este disipador que tenemos, lo que es el sticker de Noctua. Aquí tenemos lo que es un anclaje extra para lo que es otro fans. Tenemos aquí rapidito lo que son las guías de diferentes, el santo de socket 2011, lo que es AMD y lo que es el socket 1151. Tenemos los anclajes para AMD. El kit de accesorios que presenta aquí en Noctua es bastante completo. Para continuar con esto, pues, vemos, ¿verdad? El diseño, pues, excelente por parte de Noctua. Quiero mencionar de que en el review estaré mostrando lo que es este cooler utilizando lo que es la línea Chromax. El cual ya anteriormente había hecho algunos reviews mostrando en la página web el diseño, pues, o el aspecto que cambia con la línea Chromax, ya que, como sabrán, a muchas personas o muchos usuarios no les gusta el color y que Noctua presenten cada uno de sus componentes. Bueno, amigos, esto es un breve unboxing de lo que es el cooler NH-D15S de la marca Noctua. Espero les haya gustado. Y por favor, suscríbanse para seguir viendo videos como este. Muchas gracias. 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 Gracias.